Anteriormente en el canal... Carl Semken... O sea que... Caracol... Llegadas por todo el 혁ino... Todo está��ando tranquilo... Hemos ganado o máximo que podemos! Eso es eso? Tengo poder de lanzar Pathos II hasta el próximo Apocalipse... Estamos listos... Espero que no nos engrencaremos. No quiero que inv tak aquí de nuevo. Relax... Todo está terminado. Estamos sigando a Theta... Tal vez deberíamos despeal más blocos... No confío en los ayudadores para que este lugar vámonos a la paz. ¡Nos hemos despealado todo! Vale, o sea que algo les atacó Vale Bien, guay Suena muy agradable todo, eh Y ahora está convertido en una máquina ¿Debería decirle que he encontrado su cuerpo? No creo que me haga mucho caso Tiene muy seguro que no es una máquina Así que Por mucho que se lo diga No le va a servir de nada Y a mí tampoco A ver Estos trajecitos, no sé si yo llevaré uno de ellos O supongo que sí Eh, 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 que hay aquí Z, eh, Z, dad la vuelta Hemos sellado Absilon Bueno, Upsilon Para que siga funcionando No la jodáis Lo de Carl no fue culpa mía Ah, esto lo ha escrito la chica A Azaro Vale ¿Puedo abrirlo? Eso es A Amy Azaro Vale La chica se cambió la ropa aquí Y se llevaría el traje Número dos Muy bien Pues yo supongo que tendré que continuar por aquí también ¿No? ¿Digo yo? ¿No funciona en la puerta? ¿O...? Simplemente hay que... No funciona en la puerta, ¿verdad? No Por eso han dicho que la han sellado Porque no se puede pasar directamente Pero Había otra zona aquí Por aquí no he probado ahí Ah, que no puedo Bajarlo No Igual tengo que activar Claro, es que Esto sigue todo igual Supongo que tendré que activar esto Oye, Carl Creo que voy a tener que activar esa palanca para irme ¿Puede que el mecánico haga más sentido? ¿Me trae a mí, f***n funny? ¡Dame un médico! ¡Pero eres un robot! ¿En serio? Los robots tienen los brazos Hacen Hacen Un cara ¡Eres un lucho! Ok ¡Sinhala! ¡Sinhala! ¡No voy a... ¡Me necesito de un f***n help! Tendría que traerte tu cuerpo para que lo vises con tus propios ojos Pues voy a tener que activar esto, me da mi la sensación, ¿eh? ¿Esto se puede abrir? No, esto no se puede abrir Pues lo siento mucho, amigo, pero me da a mí ¿Aguantas? Sí, aguantas No sé si esto ahora me permitirá O bien... No, esto no me permite abrir Pero igual... ¿Lo otro ha cambiado? No lo sé, ¿eh? Igual está todo igual y no hace falta de nada No hacía falta tirar esa palanca, ¿no? Pues esto está igual Igual estoy... Estoy pensando muy a lo grande Y en realidad lo que ha cambiado... Por esa palanca habrá que usarla para algo Lo que ha cambiado puede que ahora esté aquí ¿No? A ver, si yo... Supongo que habré cortado porque estoy dando cuenta y no sabía qué hacer Si yo pongo aquí 0722, vale El número de Carl es 0722 Aquí, si pongo 0722 ¿Aceptar? Vale Vale, 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 correo lo primero Borradores Para Header, Volsec Proceso automático de Absilon Se ha asegurado la producción de energía Hemos sellado a las fábricas para mantener la planta en funcionamiento Todos los sistemas superflows han sido desconectados Si alguien tiene que regresar alguna vez Que sepa que el regulador de flujo de energía está colgando de un hilo Si le das al interruptor probablemente no habrá vuelta atrás Nos vamos de aquí Le doy a enviar... Vamos a enviar esto Ah, vaya, no tengo conexión Por eso no se ha podido enviar Utiliza... Atrás... Gestor de energía... Supongo, supongo, supongo Que tendré que darle energía A alguna de las salas Que o bien no he abierto A ver No hay suficiente solución encontrada Ah, mira, para esta sí, ¿eh? Y para esta también Para esta no No, joder Que estoy pulsando siempre los botones incorrectos Energía insuficiente Solución encontrada Cerrar una de las secciones marcadas Para desviar la energía del centro de comunicaciones Vale Entonces déjame investigar un momento Porque he oído que se han abierto dos puertas El workshop, ¿vale? Pero yo aquí no había entrado ya Aquí yo había entrado ya No sé por qué pone que se me ha abierto ahora De hecho ha hecho el ruido Cuando esta puerta estaba ya rota Esto ya lo hemos leído O sea, oído, perdón Un mensaje Un saludo Que vine MTC Un saludo Ahora mismo no puedo responderte Pero agradezco el saludo Porque la cámara de comunicación Ah, vale, esto sí que lo he abierto Vale, 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 vale Vale Vale, aquí antes no podía acceder Y ahora sí Pues esto sería para curarme Supongo Ah, que esto es un cristal, joder Yo intentando pasar para el otro lado Digo por qué no puedo Que es lo que no me deja Eh, lees Te hemos forzado el sistema Si activas la palanca Ya no habrá marcha atrás Tienes que estar muy convencido Vale Me voy a curar antes por si acaso Un segundo Curarme O sea Cuando estoy utilizando estas cosas de curarme Pasan siempre cosas Malas Igual no debería de curarme De haberme curado No tendría que haberme curado Creo que empiezo a entender Cómo funciona esto En plan que si la cagas Pierdes vida Y tienes que curarte Pierdes algunas cosas Supongo En plan recursos O Se vuelve más complicado Digamos Puede ser que sea eso Lo que esté pasando Hostia puta Otra vez Efectivamente Es eso Otra vez El bicho este De los huevos Viene para aquí ¿No? O no Ay señor Qué sitio tan agradable Qué sitio tan sumamente agradable Pues no sé muy bien ahora mismo Qué es lo que hay que hacer Creo que había que haber tocado la palanca Y no haberme curado Y eso quizás hubiese abierto La puerta No lo sé No lo sé Igual con un poco de suerte Ahora si le doy al interruptor Que hay en el centro de la sala Puedo abrir la puerta Que está arriba No lo sé Es que antes no me dejaba Estaba como atrancada ¿Puedo darle ahora? No Sigue estando atrancada Como antes No sé qué hacer ¿Tú estás bien? Ah ¿Tú has muerto ya? Porque de repente Este bicho no hace nada Si activo esto Ahora tampoco hace nada Esto No debería de haberme curado La he cagado Tocando eso Si Este bicho ya me ha oído Si es que no sé ahora mismo Qué hacer Estoy volviendo sobre mis pasos Pero Para ver si puedo despistar Al bicho este Por aquí abajo Ah vale Ahora sí que puedo abrir esta Vale vale Lo que he hecho ha sido En el ordenador He vuelto Pero para activar Lo de las comunicaciones Cierra 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 Juego de té No puedes venir Bueno No sé si Estaba previsto Que ese bicho saliera O sea Si era obligatorio Que saliese el bicho Pero yo por si acaso Mientras no me falte vida No voy a tocar estas cosas Por si acaso Porque siempre que las he tocado Pasan cosas muy malas Así que Mejor dejarlo como está Vale Activa esto Lo hace lo más roto Se requiere entrada manual Vale yo te entro manualmente Nosotros somos el Ah para hablar Para hablar con alguien Queremos hablar con Pues si hablamos con nosotros mismos ¿Qué pasa? No es posible llamar a Upsilon Desde Upsilon Vale Yo quiero llamar a Lambda Que era el 2203 Ah vale Que hay que encontrarlo ¿O qué? ¿En serio? Tengo que encontrar yo mismo La Ah Vale, vale, vale Comprendo Comprendo ¿Cómo va esto? Creo En realidad no estoy No sé cómo coño hacer Para que se vea bien Ahora Ah Ahí No No Me Estaba esperándome Que tenías Algunas respuestas Probablemente Tengo algunas ¿Qué quieres saber? ¿Dónde empezar? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y por qué los robots Hablan como son personas? Bueno, tú estás en Upsilon Claramente ¿No has estado allí antes? ¿Dónde trabajaste? La grimoire en Toronto ¿Es eso realmente importante? No No ¿Dónde trabajaste? En Pesos 2 No sé ¿Qué es eso? Eso es inesperado ¿Te llegaste directamente de Toronto? Sí Creo que no sé ¿Cómo están aquí las cosas? ¿Verdad? Creo que no sé ¿Cómo están aquí las cosas? ¿Verdad? Creo que él dijo que su nombre era Carl Él estaba bien Pero Estoy 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 seguro que lo he matado por derrotar el poder Oh Bueno Bueno Ya Robots no se sienten Pues vale ¿Y cómo voy? Oh 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 Esto se va a la mierda ¿Qué? Bueno, como podéis imaginar por el pequeño corte que acabáis de ver, estas texturas que está pasando con las texturas, ahora están cargando, vale, vale. Vale, esto que estáis viendo ahora mismo lo estoy grabando otro día diferente a lo que acabáis de ver, no sé si será otro capítulo o será el mismo, no tengo ni idea, pero llevaba ya una horita y media o algo así grabada y bueno, ya iba siendo hora de cortar, como quien dice. Así que las cosas parece que se nos han puesto un poco más complicadas. Yo sigo sin saber, ah vale, esto no es para curarse, pero cada vez que vemos una de estas cosas sigo sin saber si cuando las toco realmente pasa algo malo o no, no lo sé, no puedo interactuar con nada. Supongo, a ver, me he quedado, me he quedado un poco enganchado por ahí me quedo, supongo que tendré que salir por ahí arriba, no sé muy bien cómo, exactamente. Como narices, porque esto no puedo interactuar con él. ¿Cómo cojones voy a salir yo de aquí? Ah, vale, si me acerco al agujero igual me pone lo de interactuar, si no, pues no, obviamente. ¿Cómo coño hacía? Espérate que hace unos días que no juego. ¡Ay, va, tengo luz! Eh, sí, tengo una linterna. Vale, encender y para apagar, vale. R2 era el botón, joder, he tocado todos los botones menos el que justo tenía que utilizar. Y de dónde he sacado yo también un traje de buzo. Sí, porque la última vez que lo vimos yo no tenía ningún traje de buzo precisamente. Temo me, temo me que nos pasa algo parecido a lo que le pasaba a nuestro amigo, entre comillas, Carl. Que somos un robot que no sabe que es un robot. ¿Esto puedo interactuar? He de suponer que ese ruido es un no. He de suponer que ese ruido es un no. Vale, tengo que ir para Lambda. El problema... El problema es que por aquí no tiene pinta de ser el camino correcto, sino más bien por esta zona. Qué bonito. El juego es muy, muy bonito. O al menos la ambientación y todo eso, quiero decir. Voy con la internet. No sé si voy... Ah, sí, sí voy con la internet encendida. Vamos, que hay bastantes luces. Algunos me dijisteis, antes de que se me olvide, algunos me dijisteis en los comentarios del otro día que quería daros las gracias por la buena acogida que ha recibido la serie, entre comillas, a pesar de que ya la ha subido mucha gente y demás, me dijisteis que subiese un poco más de brillo. También os digo que yo... O sea, si vosotros veis poco es porque yo precisamente veo poco. Entonces yo entiendo que el juego está pensado para jugarse en algunos aspectos, o sea, en algunos momentos viendo muy poco. Entonces si le subimos el brillo, es como quitarle un poco la gracia, ¿no? A algunos momentos de más miedo, de oscuridad, de no ver nada, de estar agobiado sin saber qué hacer, porque no ves tres en un burro, pero... Bueno, vamos a subirlo todo sea por el bien de que podáis ver algo, por supuesto. Que lo he subido dos puntitos, tampoco es que se vaya a ver todo blanco. Si con eso podéis, los que seguís la serie en YouTube, ver un poco mejor, pues todo sea por eso. No sé en qué camino he de seguir. Segundo, yo he venido por aquí, ¿no? Sí, sí, vale, he venido por aquí. He subido por ahí arriba, no había nada. Vamos a probar por el otro lado. ¿Esa puerta se abrirá? ¿O va a estar también cerrada? No. No tiene pinta. Hay pececitos por ahí al fondo. No sé si es que... O se van alejando... No, 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 no se alejan de mí, simplemente no hemos coincidido y ya está. Y un montón de luces. Oh, no me refiero a estas, sino a las del fondo. ¿Puedo interactuar con esto? No. No. Alguno comentabais en los comentarios, valga la redundancia, que os recordaba bastante la ambientación de las zonas en las que habíamos estado. A Rapture, o sí, voy a decir a Bioshock, pero en concreto os referís a la ciudad de Rapture. No sé si por ahí se puede ir. O si realmente estoy dando vueltas sin sentido. Tiene toda la pinta de que estoy dando vueltas sin sentido y que tendría que ir ya a donde debo, ¿no? O sea, seguir avanzando y no tanto investigar que me pierde el investigar a mí. Pues si muchos me decís que os recordaba un poquito a Rapture, pues yo creo que con esto ya os recuerda aún más si cae, por supuesto. Estoy un poco alérgico, o al menos algo congestionado, así que ya lo siento. Eh, ahí al fondo se ve algo. Ahí al fondo hay una luz. Y no me refiero a esta, sino a un... Me parecía como un robotillo o algo así. Pues eso, que si me voy, si me silencio para estornudar o lo que sea, que no. Que nos moleste, o que nos sorprenda, mejor dicho. Otra luz que también se va a encender ahora. Eso es. Y menudo caminata que me estás haciendo dar, ¿eh, juego? A ver, si esto significa que funciona y puedo... Sí. A ver qué nos cuenta esto. O sea, que entre comillas vamos siguiendo un poco los pasos de Amy. Que ya hemos hablado con ella. Es la que estaba en... En la... No me sale la palabra ahora mismo. Bueno, en la zona Lambda. Que me recordaba bastante a... A lo de Hand Life. Porque en Hand Life, aquellos que no lo hayáis jugado, también tenemos que ir hacia... En la estación Lambda, perdón, que no me salía el nombre. También había una válvula, decís a algunos. Que podría ser un guiño a Hand Life. Podría ser simple casualidad. No los... No sé, mi experiencia con las máquinas me han enseñado... Que no son muy buenos, algunos de ellos. O puede que sea bueno y haya que hablar con él. No sé si acercarme y jugármela. Pero también la pantalla hace así como... Cosas raras. Creo que voy a pasar de él. Creo que no me inspira suficiente confianza. Espero que no fuese un personaje muy importante para la historia. ¿Os imagináis que ahora el juego... En plan, no has hablado con el robot que te has encontrado por ahí. Por culpa de eso, todo el mundo morirá. Yo qué sé. Una chorrada de esas, ¿no? Estilo de Walking Dead. Yo pensaba que esto era una puerta. Pero... No tiene pinta de puerta. No sé si por aquí... Igual si salto... Es que no lo sé. A ver, sube un poquito. Eso es. Igual puedo saltar al otro lado. No, es que no me deja subir. No me deja. O sea que es por el... Había otro camino por ahí. Por donde estaba el robot. Creo que había otro camino. Que igual es el que hay que tomar. Sí, pero lo oigo cerca. Y de hecho la imagen de la pantalla se empieza a volver un poco rarita. Está escarbando en la arena. No sé. No sé. No quiero tampoco... O sea, aquí tampoco hay... Se puede correr, sí, bajo el agua. Pero es que tampoco hay lugar donde esconderme. O sea, estaría corriendo hasta que me cansase. Y entonces me pillaría. Es que no... No hay más. ¿Qué es esto? Una... Un robotito que se ha quedado atascado. ¿Puedo...? ¿Debo quitarlo? Estamos en Absilon. Bueno, ya estábamos en Absilon. Pero... Quiero decir que todavía estamos en Absilon porque es lo que pone... ¡Ay! ¡Coño! ¿Hola? ¿Eres bueno? ¿Eres malo? ¿Eres...? ¿Qué eres? Aparte de una máquina. No sé. Pensaba que me iba a decir algo que al menos podría interactuar yo con ella. En plan para saber qué es lo que ha pasado aquí con esa mierda de los dedos. Pero no... No. No es el caso. Que de todas formas, siempre que hacemos, como digo, la mierda esa de los dedos... Ahí veo una interferencia. Me parece ver una interferencia en la pantalla. Sí, estoy viendo interferencias en la pantalla. ¿Eso quiere decir que algo malo se acerca? Oye, tú, deja de seguirme. Bueno, que estaba comentando que siempre que hemos hecho eso... Los dedos. Como en plan ver qué es lo que ha pasado. En realidad... Ah, mira, ahí hay otro. Ahí hay otro. En realidad lo hemos hecho con cosas electrónicas. O con robots. O con registros de audio. Quiero decir que a fin de cuentas refuerza la teoría de que simplemente somos un robot que puede interactuar con ese tipo de cosas. La máquina. Puede leer los datos que ha habido en la máquina y ver qué es lo que ha pasado. ¿Puedo abrir esto? No, no. Pensaba que era una compuerta, pero no. No es una compuerta. Y se están poniendo peor las interferencias. Déjame, es que me estás siguiendo y... Igual... ¡Hostia! Se está pegando. Voy a quitar la linterna por si acaso me... Aunque tampoco es que me cambie mucho el como veo. ¿Puedo darle algo de esto? Es que no sé con qué puedo interactuar realmente o con qué no puedo. Ese robot parece tener un problema gordote con esa estación de ahí. A ver las luces. Me siento un poco estúpido dando tantas vueltas por aquí sin saber muy bien a dónde ir. Pero yo supongo que tarde o temprano llegaremos a nuestro destino. Nada. Y este me va siguiendo. Que igual no tendría que haberlo rescatado. Claro, si el cabrón me va siguiendo, eso quiere decir que me va enfocando con una puta linterna en la cara todo el rato. Y como algún robotillo esté cerca, seguro que me ve. Esto sigue siendo Absilon. Es que no nos estamos alejando tampoco demasiado. ¿Hay otro robot? No, 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 no. No, me veas. Por favor, ¿te importaría alejarte? Es que no tenía que haberle liberado. No tenía que haber hecho nada. Que no sé tan siquiera ni si los robots me pueden ver o no me pueden ver. La última vez que dije eso, de si no sé si me pueden ver o si son buenos o malos, la cosa no acabó muy bien. ¿Qué es esto? No sé, no sé. Ya parece que llego a algún sitio. Estación, no. Ah, la estación de lanzaderas. Es verdad que teníamos que llegar a la estación de lanzaderas para coger una que nos llevase hasta... O sea que en realidad se ha hecho bien viniendo con el robotillo porque si no no podría entrar. Ahora la duda es, si llevase al robotillo este a las otras estaciones, o sea, perdón, a las otras puertas que hemos visto que estaban cerradas, también nos las hubiese abiertas. ¿Cómo ha hecho con esta? Supongo que no, porque si se marcha ya... Ah, que tengo que abrirla a la mano. Amigo. Bueno. Bueno, pues gracias. No se ha servido de... Yo pensaba que iba a ser malo o algo, pero no, no exactamente malo. A ver, utiliza la omni-tool. Eso es. No tenemos... Supongo que ponía que no estábamos conectados. Bien. Estaba ya un poco cansado del agua. Joder, con los tiempos de carga. A ver, que tampoco pasa nada, pero te cortan ahí en mitad de la acción los tiempos de carga. Y menuda zona, que tiene que haber cargado ahora mismo porque ha tardado un poquito. Que todavía funcionen. Y que todavía esté la cosa bien, porque como hay algún problemilla por aquí... Sí. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, supongo que... Si yo fuese así, muchos de vosotros diríais que no veis nada. Pero es que yo tampoco veo nada. Ese es lo que os comentaba antes, que lo importante... Eso es el tema de la atmósfera. Si vosotros no veis nada, creedme que yo tampoco. Bueno, para algo tenemos la linterna, ¿no? Oh, oh. Bueno. Uh. Está vibrando esto. Parece que no estamos solos. De momento... De momento no voy a utilizar esto. Porque ya sabemos que es para curarnos, sí. Pero siempre que lo he utilizado pasan cosas malas. O me cargo las luces, o llamo la atención de los enemigos. Así que de momento no lo voy a hacer. Energía insuficiente. Bueno, o sea que tengo que reabastecer la energía de algún modo. ¿Puede abrirse o no puede abrirse? Un segundo. Y quizás esta tampoco. Puedo coger... A ver. Es un casco. Es un casco. ¿Puedo coger el casco y lanzarlo? Sí, bueno. Lo lanzo, pero como con pocas ganas. Así no vamos a romper... Oh, sí. No. Definitivamente no vamos a romper nada. Vale. Y estas tampoco se... Ah, mira, estas sí se pueden abrir. Vamos a romper nada. Tenemos algo de información. Siete tornillos... No sé qué. Quince tuercas. Dos... No sé qué son esas dos. Ese uno tampoco sé lo que es. Y el otro... El diez. Pues otros diez tornillos que necesitamos. Vale. Y un hombre. Muy bien. Ah, que esto también se puede interactuar con ello. ¿Qué es esto? Manifiesto. Manifiesto de la lanzadera BIT. Ruta Absilon A Z. Fecha de partida desconocida. Objetos. Un amarre ligero. Informe de riesgos. Kit de asistente. E hinchador automático. Por tres. Vale. Ay, perdón. No quería... No quería salirme. Atrás. Evento de impacto. Esta mañana del 12 de enero. El cometa Telos se ha estrellado en el océano Pacífico. El impacto se ha clasificado como una de las mayores colisiones registradas en la Tierra. Uepa. Todas las pruebas indican que la superficie ha quedado completamente árida y ya no puede albergar vida. La ubicación única de Pazos 2 ha ofrecido a nuestro personal una seguridad sin precedentes. Hemos registrado ciertos daños estructurales, pero ninguna baja. La mayor pérdida se ha producido en la estación meteorológica. Estaba viendo una lucecita arriba a la izquierda, pero es una tontería. ¿Dónde estaba? La mayor pérdida se ha producido en la estación meteorológica y de comunicación ubicada en la plataforma de superficie Omega sin personal. Nosotros estábamos en Absilon. No, no estábamos en Omega. Dadas las circunstancias, es una pérdida aceptable. Zeta va a celebrar una reunión de emergencia para debatir el futuro de Pazos 2. Y en consecuencia de la humanidad, seguiremos informando sobre este asunto. Supervisor, K. Fulcran. Muy bien, y video. Reproducido. Si te lo haré, quiero que te vayas a saber que nunca te confundí por seguir tus sueños. Simplemente... 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 Simplemente no funcionó mejor con lo que pensaba que nuestras vidas serían. Si realmente quería elegir la pérdida, la familia de la familia, ¿sabes? Creo que lo que estoy tratando de decir es... Estoy orgulloso de ti. Y aunque aunque ha sido difícil de ser separado de ti, no me regreso nada. O sea, que esto se lo mandaba a Amy. No sabemos si le habrá llegado o no le habrá llegado. Pero, ¿puedo suponer que ellos están relacionados hasta cierto punto con la caída esa del asteroide? Más que nada lo digo porque dice... Me alegro de no haber tenido hijos. Ya me cuesta bastante mirar a los ojos a mis padres. O sea, como si tuviese un sentimiento de culpa o... Algo así. No lo sé. No lo sé. Podría ser. Pero bueno, poco a poco la cosa se va por interesante. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No hay nada, pero oigo cosas extrañas. Y voy con la luz encendida, pero veo más bien... Bueno, a ver. Cuando están las luces estas por aquí, sí. Pero en otras zonas, como que no. No, más aceite de este, ¿no? Porque eso quiere decir que hay máquinas cerca. Más aceite, no. Por favor. Nada. Bueno, supongo que tenemos que... Eso, reactivar la energía. Ahí va. ¿Tú quién eres?